Una de las peleas más importantes en las divisiones pequeñas. Román González enfrenta a Edgar Sosa por la cadena HBO desde Inglewood, California, este próximo 16 de mayo. Estamos en el Azteca Boxing Club en Bell, California, platicando con el guerrero azteca Giovanni Segura. Giovanni, ¿cómo ves la pelea entre Román González contra Edgar Sosa? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad no tan solo para ellos, para Román y para Sosa, sino para toda la división pequeña. ¿Para ti también? Sí, para mí, gracias a Dios, porque está HBO nuevamente mirando los pesos chicos. Y yo creo que esta pelea se presta para que llamen la atención de la gente y llamen la atención del público que lamentablemente por ser pequeños nos discriminan. Yo creo que Chocolatito es un peleador explosivo, aguerrido, lo contrario de un estilista, de un boxeador, digamos, como un Floyd Mayweather, que la gente no quedó contenta, ¿no? En cambio, tenemos a Chocolatito que llena la pupila de cualquier aficionado exigente. Claro, claro. ¿Qué pudo haber sido la diferencia cuando tú te enfrentaste a Edgar Sosa? Ah, mira, yo soy de las personas y a mí desde chiquito se me han enseñado que hay que tomar las cosas como hombre, ¿no? Hay que saber decir, gané y perdí. Y esa pelea la perdiste. Y esa pelea la perdí, pero no me gusta decir, oh, por esto, oh, por aquello, porque ya vimos lo que está pasando ahorita con Mayweather Pacquiao. Pacquiao salió que le dolía aquí, que le dolía allá. Claro, pero perdió. Y perdió, lejos de que la gente le diga, oh, pues, o algo, lo mira mal. Claro. Entonces lo mira como una excusa. Y en este deporte siempre hay lesiones, siempre hay que te torcites aquí, que te pegaron acá, que algún músculo, ¿verdad? Sí. Pero eso, como deportista uno lo tiene que dejar atrás, ¿no? Claro, claro. Pues decir, ¿sabe qué? No hubo prestestos y perdimos, ¿no? Sí. Con Sosa no íbamos al 100%, hubo detalles, pero lo dejamos así, ¿no? Claro. Y yo creo que todos los que conocen a Giovanni Segura saben lo que, lo que, la exclusividad y todo, ¿no? Pero es un deporte de contacto, muchas veces en los entrenamientos, en las corridas, pasan accidentes. ¿Por qué piensas que una cadena grande como HBO tiene interés de nuevo en presentar peleas en las divisiones pequeñas? Porque yo creo que la gente se está cansando de, ahora sí que, las peleas aburridas. Claro. Yo creo que... Y las divisiones pequeñas son bien emocionantes. Se dan duro siempre. Sí. Especialmente ahorita, nosotros, bendito Dios, que tenemos un estilo que, pues, dice la gente, aunque pierdas, nos vamos contentos, ¿no? Claro, claro. Dejamos todo en el ring. Yo creo que Mayweather y Pacquiao no fue lo que el todo mundo esperaba, ¿no? En cambio, vemos al Canelo y todo el mundo, oh, pues, tres rounds y fue mejor, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que ahora nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? De poner el todo por el todo y ir a, pues, a llamar la atención de esa gente que les diga, ¿sabe qué? Nosotros sí podemos darle lo que ustedes busquen. ¿Qué recuerdas de tu pelea contra César Canchila cuando peleaste en HBO? ¿Cómo te recibió el público? Oh, muy buena, muy buena pelea. Lo tumbé, fue una pelea, se regresó él, me ganó, ¿verdad? Y yo al principio cuando no, no, este, cuando estaba ahí, yo pensaba que había ganado. Claro, claro. Pero ya después miré la pelea. Fue cerrada la puntuación, sí. Y después miré la pelea y dije, no, pues, me dio hasta por debajo de la lengua. Sí, ¿verdad? Sí, pero a un buen peleador. Claro, claro. La revancha le ganaste, sí. Ah, tuvimos, como todos, ¿no? Corrigimos los errores que teníamos y en cuatro rounds en la revancha le ganamos. Una de las peleas más, 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 este, duras para mí porque Canchila, en verdad que es, hasta el momento, el que más duro ha pegado de todos mis oponentes. ¿Te gustaría, obviamente, pelear en una cadena como HBO de nuevo? Claro que sí, este, esperemos que, ah, por ahí muchas, me han llegado a mis oídos que estoy en el, eh, por posible que va para, para el chocolatito. Claro, claro. Oh, muy buena, muy buena noticia esa. Esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que el campeón nos dé la oportunidad y podemos, podemos brindar, este, una pelea y darnos la oportunidad para que el mundo nos mire a los chicos que tenemos, que tenemos todo lo que, los otros millonadas de peleadores que ganan, ¿no? O sea, aparte del chocolatito, ¿a cuál otro boxeador te gustaría enfrentar en un futuro cercano? No, pues, está, está, ah, Brian Villoria. ¿Te gustaría una revancha con él? Sí, claro que sí, también con el Gallito Estrada, ¿no? Sí. Yo creo que con el Gallito Estrada, este, ah, todo el mundo nos miró, gracias a Dios tuvimos un buen rating. Fue una de las peleas más vistas del año pasado en México. Sí, y, este, yo creo que, que, ah, yo creo que una, una, una revancha estaría, pues, muy bien, ¿no? Sí, sí. Por lo pronto, pues, hay que, hay que hacer méritos, hay que, ah, regresar y buscar la oportunidad. ¿Cómo han estado sus entrenamientos ahora con UCA Morales, acá en el gym? Pues, bien, muy, muy bien, este, ahorita estoy haciendo cosas que, que había mucho, allá tenía muchos años que no hacía. ¿Cómo qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, ahora, este, estamos trabajando el marro, muchas abdominales, a, eh, golpes de poder. Sí. Ya, ya tenía muchos años que no me sentía, pues, estamos casi como un mes de una posible pelea para regresar. Y ahorita, pues, estoy haciendo ocho, diez rounds. Claro, claro. Brian Villoria no tiene oponente para su próxima pelea en julio. Oh, pues, yo creo que estaría bien esa, ¿no? ¿No te la han ofrecido todavía? No, 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 pero, pues, ahí, ahí, este. Pelea él en China. Echenle un grito que, 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 que hay uno disponible, ¿no? Sí. Pero, este, sí, vamos a ver, este, que, que dicen los promotores, los managers, y por lo pronto vamos, vamos a echarle todas las ganas para regresar. Ok. Pues, bueno, fuerte, ¿no? Sí. Como ya saben. Claro, claro. Ahí lo tienen de nuevo al Guerrero Azteca. Esperando, esperamos verte de pronto en el ring. Claro que sí. Gracias, gracias, Giovanni. Dios me lo bendiga. Gracias.